Hola, yo soy Irán García, mi proyecto se llama Fuera de las Líneas y pues básicamente es un taller de color. Nosotras partimos de ver al color como un privilegio. Inicialmente nuestro problema de imagen surge dentro de la cárcel, sin embargo por los tiempos para acceder al penal no se pudo realizar ahí. Nuestro punto de equilibrio es que el color no solo es un privilegio dentro de la cárcel, sino también en libertad, específicamente en zonas marginadas. Trabajamos cerca del bordo de Chimalhuacán, cerca del basurero de Chimalhuacán y pues fue un taller para acercar el color a las habitantes del lugar. Estos son algunos de los resultados que se obtuvieron en el taller. Ayer las participantes no tenían nociones sobre el color, de hecho tardamos pues bastante tiempo en que entendieran las nociones básicas como las mezclas de color, los colores primarios y secundarios, en que entendieran cómo se formaba el verde, cómo se formaba el naranja, entonces no había nociones básicas. Y además de eso, de que no había la cercanía con el color, no se había abordado o no habían abordado el color como un medio de expresión. Entonces eso es lo que nos parece más importante, que el color no debería o no debe ser un privilegio, porque es un medio de comunicación y es un medio de expresión.